Consagración de nuestra vida al corazón inmaculado de María, tal como lo pidió el cielo en Fátima. Amabilísima y admirabilísima Virgen María, Madre de mi Salvador Jesucristo y Madre mía, postrado a vuestros pies, uniéndome humildemente a todos los actos de devoción y amor de todos los corazones que os aman en el cielo y en la tierra, os saludo. Madre queridísima, os venero y os elijo hoy por soberana mía y reina de mi corazón, la guía de mi vida, mi protectora, mi abogada y refugio mío en todas mis necesidades espirituales y corporales. Yo os ofrezco y consagro mi alma, mi corazón, mi cuerpo y todo lo que me pertenece. Deseo también que todos mis pensamientos, palabras, acciones, todos los alientos de mi respiración y latidos de mi corazón, sean en el presente y en el futuro, otros tantos actos de alabanza a la Santísima Trinidad por todos los privilegios y gracias incomparables que os ha concedido. Oh Virgen Amabilísima, entrego confiadamente a vuestras manos maternales todos mis deseos, propósitos y anhelos, y no quiero jamás aspirar a algo más allá de lo que sea conforme a la voluntad de vuestro divino Hijo y la vuestra. Aceptadme, os lo ruego, queridísima Madre, entre vuestros hijos predilectos y en el número de los servidores escogidos, privilegiados de poder colaborar con la preparación del triunfo de vuestro corazón inmaculado. Consideradme y tratadme enteramente como posesión vuestra. Disponed de mí y conducidme siempre y en todo lugar, no según mis propias inclinaciones y deseos, sino según vuestro propio beneplácito. Yo, por mi parte, tomo hoy la firme resolución de observar fielmente los mandamientos de vuestro divino Hijo Jesús, de seguir vuestras maternales exhortaciones. Oh, reina del Santo Rosario, de amaros tiernamente y de consolaros, quiero también, en cuanto me sea posible, por mis oraciones y sacrificios, llevar a muchas otras almas a hacer lo mismo. Sobre todo, quiero venerar con especial devoción vuestro purísimo corazón, ardiente de caridad, y con vuestra poderosa asistencia, oh mediadora de todas las gracias, tratar de imitar, tanto como pueda, las sublimes virtudes que os adornaban aquí en la tierra. Oh, reina de mi corazón, que por el misterioso obrar del Espíritu Santo, en vuestra alma santísima, habéis sido transformada en un verdadero espejo de la justicia de Jesús, vuestro divino Hijo, imprimida en mi corazón, os lo ruego, una imagen perfecta de las virtudes del vuestro, a fin de que el mío sea un retrato vivo del vuestro inmaculado. Oh, Virgen gloriosa, vuestro purísimo corazón ha estado durante su existencia terrenal, entrañablemente unido al divino corazón de vuestro Hijo, compartiendo plenamente sus nobilísimos sentimientos y espíritu de sacrificio. Y ahora, elevado a la bienaventuranza del cielo, está perennemente unido a él de modo inigualable, en la más sublime felicidad. Por ello os ruego, oh Madre de Dios, unid mi pobre corazón de tal manera al de mi Jesús que no abrigue otros sentimientos y deseos que los vuestros y que no obre nunca, sino lo que sea más agradable a su sacratísimo corazón y a vuestro dulcísimo corazón inmaculado. Oh, Madre benignísima, amén. Madre benignísima, amén.